¡Esto es el mundo de pejora! Quiero decirles que las clarividencias es lo mismo que las vivencias. Ambas son la capacidad que tienen ciertas personas con la habilidad sensitiva de percibir energías, señales o un nivel intuitivo mayor. El de la gente común suele ser un dom con el que se nace. La mejor definición que puedo dar es la capacidad de percibir a unas energías que se encuentran o giras en torno de alguien. Son situaciones parapsicológicas y claro, esto no tiene una explicación lógica. Porque son sucesos que muestran de alguien sin ninguna explicación. Solo es un poder especial con el que se ha nacido. De esto hablaremos también. Y que permite ayudar a la gente a comprender ciertos sucesos especiales. Y puedo decir que la relación que hay entre las mancias adivinatorias es solo la capacidad de predecir o adivinar sucesos de lo cotidiano. Claro que la habilidad de un vidente o clarividente siempre es mayor que la de una persona que solo adivina con ayuda de objetos divinos. Porque los clarividentes son más perceptivos y sensibles con el mundo espiritual. Y esto es lo que les quería aclarar amigos. Las vivencias son de dos tipos. Voluntaria e involuntaria. La voluntaria es la con la que se ha nacido. Es un poder que se puede dominar. Ya que se manifiesta desde niño. Y con el tiempo se acostumbra a vivir así. Las vivencias involuntarias son las que suceden sin el control de la persona. Llegan a la mente en forma de sensaciones o imágenes sensoriales. Estas sensaciones psíquicas involuntarias se deben dominar para poder lograr que se conviertan en voluntarias. Pero se necesita mucho tiempo para conseguir el equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu. Les comento que una maestra de las visiones con años dedicados al mundo psíquico y cuenta que Me da un poco de gracia o quizás me trae recuerdos porque soy el vivo ejemplo de una clarividente también se puede convertir. Puedo decir que todos en nuestro interior tenemos la capacidad de desarrollar sensibilidades espirituales. Solo que no a todos les sucedes con una simple razón. Se debe pasar por una situación traumatizante de la vida. Les digo esto porque me sucedió cuando adolescente. Fui secuestrada. Fueron momentos horribles los que viví. Y dichos horrores despertaron en mí no solo el sexto sentido, que yo lo llamó un décimo. Fui capaz de ver eventos que, para una persona común, no eran normales. Pero yo los comprendí al instante que vi mi futuro lejos de ese horror. En ese momento, tuve visiones negativas que llegaban a mi mente y que no podía controlar. Luego, tuve que pasar por un proceso espiritual que me ayudó a dominar las visiones y a darle un fin. Hoy, ayudo a la gente a comprender y a superar sucesos como el mío. Por ello, soy el ejemplo de las clarividentes nada más no nacen, también se hacen. Todos tenemos esa capacidad. Termina diciendo. Bien, prosigamos. ¿Cómo funciona la clarividencia? Según estudios realizados en la Universidad de Cornell, sobre eventos paranormales como la clarividencia, la telepatía, la premonición o percepción extrasensorial, suponen que la clarividencia está relacionada con la glándula pineal ubicada en el centro del cerebro. Generalmente, esta percepción se manifiesta en forma de imágenes, sensaciones, pensamientos e incluso mensajes que se escuchan, con los cuales visualiza eventos, mensajes o hechos de manera paranormal, para así predecir o pronosticar. Hay quienes manifiestan su habilidad en forma de sueños, en los que las vivencias y experiencias luego son transmitidas a los interesados. Al igual que la telepatía, involucra la compresión de hechos indistintamente del tipo de persona, o si es pasado, presente o futuro, en un plano o dimensión diferente a la conciencia. Pero agua, amigos, hay muchas, pero muchas estafas en esto de la evidencia. Soy Gaby Gaviota, amigos, hasta otra entrega o sugerencia. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Esto fue el Lúlker del Huelvo. Lúlker del Huelvo Lúlker del Huelvo.